Hola, buenas tardes, recibió un cordial bienvenida estudiantes académicos invitados especiales. Primeramente, darle gracias a Dios por este nuevo día y por el término de salud. Antes de iniciar, hacer unas recomendaciones. Su micrófono y cámara estarán desactivados para evitar interrupciones. El chat de la plataforma estará habilitado únicamente para realizar preguntas que estén en el tema. Por segunda ocasión, sean todos bienvenidos al primer congreso internacional virtual. Presentado por la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Gerardo Barros. Que como tema se tiene innovación en la industria, diseño e infraestructura a raíz del COVID-19. El objetivo del congreso es desarrollar un evento académico innovador y de alto nivel en modalidad virtual. Donde se aborden temas de coyuntura nacional e internacional relacionados con las áreas de formación profesional en la ingeniería y la arquitectura. El objetivo específico, tenemos tres. Primeramente es generar el intercambio de experiencia y conocimientos en las áreas de especialidad. Crear ambientes de aprendizaje innovadores en entornos virtuales que enriquezcan el proceso de formación. Y promover la participación de diversos profesionales nacionales e internacionales. Y este día presentando desde Perú a un gran amigo y un conferencista, el ingeniero Giancarlo Laurel Grande. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Todo muy bien, ingeniero. Todo bien, gracias a Dios. Pues nos ha tocado este día a nosotros tener esta conferencia con los alumnos. Y como tema vamos a estar abriendo el desafío de la seguridad alimentaria en tiempos de COVID. La temática correspondiente a la siguiente. Primeramente, el escenario actual en la industria de los alimentos. La estrategia frente al COVID-19, la información oficial y datos relevantes. Veremos los enfoques sobre el manipulador de alimentos y las medidas preventivas frente al COVID-19. Hablando acerca del ingeniero Giancarlo Grande, él es ingeniero industrial. Título ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Emilio Valdizán, Guanaco, Perú. Es miembro ordinario del Colegio de Ingenieros de Perú, instructor de la plataforma virtual educativa Mayugo y asistente de logística. Y además de eso, él es fundador y consultor de Global Operaciones, un emprendimiento personal que lo ha mostrado mucho. Y pues lo dejo con ustedes, el ingeniero Giancarlo Laurel. Hola, disculpe, ingeniero. Creo que el audio se le ha desactivado. Ok, ok. Ahora sí. Bien, como les decía, muy agradecido de la invitación y estar aquí con ustedes en el marco de este congreso internacional. Para mí es un placer bastante enorme poder compartir con ustedes el conocimiento y todos los nuevos paradigmas que nos trae la existencia de un escenario tan crítico como la pandemia por el COVID-19 que venimos atravesando en todo el mundo. Entonces, pienso que estamos listos para dar inicio a esta sesión y bueno, al final de ella voy a estar totalmente abierto a sus consultas. Así que no duden en anotar alguna duda o pregunta que quieran hacerme para poder resolverla al final. Bien, entonces, vamos a hablar del escenario actual de la industria de alimentos. Si bien es cierto, una de las industrias menos impactadas por COVID-19 y la pandemia actualmente ha sido justamente la industria de alimentos y en algunos casos o en algunos países puntualmente, esta industria asociada a las bebidas, alimentos y bebidas. Para ser puntuales, en el caso de Perú, ha habido un ligero impacto en el caso de bebidas porque no han permitido el desarrollo, por ejemplo, de bebidas que no sean con contenido o grado alcohólico, ¿no? Que tampoco estaba permitido en algunos otros países. Entonces, ha habido un ligero impacto sobre eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una revisión de algunas cifras y los datos a nivel de América Latina. Y vemos que en el escenario actual, pues, las industrias con mayor exposición al tema de la pandemia, pues, estamos hablando de aerolíneas, ¿no?, de ventas al minoreo, transportes, tanto transporte de carga marítima, ¿no?, el transporte terrestre también ha sido impactado. Sin embargo, en el rubro de baja exposición o mínima exposición encontramos por acá alimentos y alimentos al pormenor. Mientras que en exposición media, tal como lo mencionábamos, estamos hablando de bebidas y, en algunos casos, proteínas y otros productos relacionados a la industria de la agricultura, ¿no? Como bien es cierto, muchos de los productos alimenticios tienen su inicio en un productor agrario. Entonces, esto hace que su impacto sea menor también. ¿Por qué? Porque muchos de los países y ciudades aún mantienen un ordenado y un adecuado abastecimiento en cuanto a sus líneas de alimentación. Sí, entonces, para ser claros, este impacto no ha sido tanto, pero vamos a ver más allá de eso a qué nos lleva este escenario de COVID-19. Pues, entonces, vamos a encontrarnos y vamos a seguramente poder ir viendo en el camino y ya, en algunos casos, ya se están efectuando cambios en el plazo inmediato, mientras que, en algunos otros escenarios, los cambios están siendo graduales, ¿no? ¿Y a qué cambios nos vamos a enfrentar? Cambios en el sistema de producción, ¿no? Por ejemplo, en las carenas de valor global, ¿no? Se están viendo ahora maneras de ser distancias más cortas, ¿no? Los controles y las existencias se están haciendo más controladas, si se quiere, ¿no? Hay una suerte de proteccionalismo en cuanto a la producción de determinados países para que la producción de lo que es alimentos se quede dentro de casa, ¿sí? Entonces, eso es lo que probablemente nos vamos a enfrentar al breve plazo. Luego, también estamos entrando en un lugar donde la digitalización va a entrar a tallar con más fuerza, ¿no? Y parte de eso es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Inversiones para favorecer el teletrabajo, tanto en personas que se dedican a la parte de planeamiento o cosas así, ¿no? Entonces, y también en la parte ya de administración de la industria, pues vamos a estar inmersos en un escenario bastante complejo debido al uso de teletrabajo, ¿no? Porque esto, pues, en cierta forma también complica el tema, en algunos casos, de la comodidad en el trabajo, ¿no? Hay algunas personas, pues, que no encuentran un espacio en su trabajo para que pueda, este, hacerse desarrollar de manera óptima, ¿no? Algunos preferirían, dicen muchos, ¿no? Preferirían estar en el trabajo que estar en cuarentena, pero hoy por hoy la realidad es la que nos obliga a estar en esas circunstancias, ¿no? Otro punto también es la automatización, ¿no? Al estar presente el riesgo de contagio por COVID-19, pues, uno de los niveles de evaluación del riesgo, si hablamos en términos de seguridad y salud en el trabajo, pues, son los controles, ¿no? Y uno de los controles para reducir los riesgos, pues, es el ingreso de nuevas tecnologías. Y estamos hablando de la automatización, ¿no? La aceleración en el uso o en la adopción de robots, ¿no? Estamos hablando, pues, de que algunos procesos ya pasen a ser totalmente autógrafos o si en algunos casos en empresas de mucho menor volumen o capacidad. Si antes se utilizaban 10 personas, pues, probablemente ahora van a empezar a buscar las medidas de automatización que ayuden a que ese número de personas se reduzca. Primero, para formar un entorno más seguro, donde no haya mucha presencia de personas que puedan curar el contagio. Y segundo, también, para que este entorno, pues, no se convierta en un foco de contagio para las demás personas de la organización. Y tercero, nos enfrentamos a una realidad bastante clara sobre temas de legislación, ¿no? Les hablaba al inicio de esta lámina con respecto al proteccionalismo, ¿no? Y esto, pues, está enmarcado en todo lo que es la necesidad de los países de cuidar la producción nacional para que pueda ser utilizada dentro de su territorio. Entonces, esos son, creo yo, a grandes rasgos, los principales cambios que van a ver en los sistemas de producción tras COVID-19. Esta es una investigación de Kaiser Bank Research, ¿no? Entonces, podemos ver claramente que los cambios no siempre deben estar ajustados a la realidad del sector y del país. Entonces, es importante, como lo decían alguna vez en su libro La Meta, ¿no? Nuestro gran conocido amigo Goldratt, la productividad no significa nada si no sabes cuál es tu meta. Y en este escenario eso va a ser bastante crítico. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones no han bajado la meta, ¿no? Seguimos manteniendo nuestras metas en cuanto a la productividad y a lo que se espera en lo que reza del año, que a ciencia cierta es bastante complicado y también un escenario muy impredecible, pero todo apunta a que la intención es sacar adelante la industria, ¿no? Y, como les digo, al verse poco impactada, pues, en cierta forma es bastante favorable. Pues, entonces, el sector debe tener como meta o como estrategia clara de trabajo que, por ejemplo, en el caso de nuestro sector del que nos vamos a enfocar el día de hoy, de que la protección o las herramientas que vayamos a desplegar para bloquear o para proteger a nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo del COVID no solamente se constituya en un elemento clave para que el alimento no constituya a la vez una fuente de contagio para nuestro consumidor final. Ese es uno de los elementos, ¿no? Porque, finalmente, no se ha demostrado todavía que los alimentos sean una vía de contagio. Pero, sin embargo, ese es el reto, ¿no? Porque tampoco es que en algún momento se convierta en algo, en algo de una realidad tangible, ¿no? Entonces, esa es la estrategia puntualmente, que los alimentos no se conviertan en una fuente de contagio para los clientes o consumidores finales. Entonces, puntualmente, o siendo ya un poco más claros en este sentido, estamos hablando de no enojar la inocuidad de los alimentos. Y, como sabemos, inocuidad de un alimento es la condición de que este alimento, pues, no dañe la salud de las personas. Entonces, el escenario está claro y esto, por supuesto, nos va a llevar a que, como consecuencia, también protejamos la salud de nuestras personas o de nuestros equipos de trabajo y, un poquito más allá, a la salud de sus propias familias, ¿no? Porque si bien es cierto este escenario del COVID está presente en todos lados, la familia, pues, es uno de los núcleos principales de los cuales tenemos que tener mucho impacto, si se quiere, sobre los mecanismos que vayamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, la cadena de valor en sí va a estar, si se quiere, grabada con herramientas o mecanismos nuevos a través de todos los pasos de esta cadena, desde el input hasta el consumidor final, con la intención de que, de que bloqueemos la posibilidad de que el COVID-19 ingrese en alguno de estos puntos de la cadena de valor para que, ¿no?, para que no se convierta justamente en una fuente o un vector de contagio, que nuestros alimentos no sean los culpables de que los consumidores finalmente se terminen contagiando, pues, de COVID-19. ¿Sí? Ingeniero, ¿cómo va a ocurrir eso, no? Usualmente, pues, en el tema o en materia de seguridad alimentaria o food safety, como lo conocemos algunos, hablamos de contaminación cruzada, ¿no? La contaminación cruzada es la que se desarrolla a través del manipulador de alimentos sin que éste necesariamente tenga la intención de querer contaminar justamente los alimentos, ¿no?, a través de malas prácticas, a través de condiciones inadecuadas de infraestructura, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero principalmente, hablando de contaminación cruzada, pues, podemos ver tres elementos claves de la contaminación cruzada y en los cuales nos vamos a centrar principalmente en uno, ¿no?, para materia de COVID-19, que es la contaminación cruzada a través de elementos o de factores biológicos. Advertimos, pues, ya desde mucho antes, hablando en seguridad alimentaria, de presencia de bacterias y virus, ¿no?, como en el caso de bacterias, la salmonela, ¿no?, el cólera también, ¿no?, entonces, muchos de esos riesgos presentes, ya desde mucho antes en los alimentos, han sido controlados adecuadamente a través de programas muy bien implementados de seguridad alimentaria dentro de la industria, ¿no?, hablando de temas de HACCP, hablando de ISO 22000. Entonces, esto, seguramente, muchas de las ciudades han desarrollado planes o proyectos de muy gran envergadura y de alto nivel de efectividad que les ha permitido llevar con tranquilidad el control de la inocuidad de los alimentos, principalmente con las amenazas que ya existían anteriormente, ¿no?, amenazas físicas, amenazas químicas y las amenazas de riesgo biológico, pero principalmente de bacterias. Pero hoy por hoy, a ellos se suma COVID-19 como un virus más que podría formar parte de las que finalmente van a convertirse en un factor de ataque a la inocuidad de los alimentos. ¿Sí? Entonces, clarísimo esto, el efecto de la contaminación cruzada puede ser muy crítico con respecto a contaminación biológica en materia de virus del COVID-19. Y si no lo sabemos controlar a través de nuestras buenas prácticas, pues vamos a tener bastantes problemas en adelante, ¿no? Importante esta información porque muchas veces la contaminación cruzada se va a desarrollar, justo como les indicaba, de manera involuntaria, ¿no? Obtengo o hago contacto con algún material que finalmente va a terminar varando en contacto con el alimento final, entonces esto va a permitir que de esa manera la contaminación cruzada se materialice, ¿no? Poniéndoles un ejemplo, nos vamos al rubro bebidas, ¿no? Recojo envases retornables del mercado y nosotros lo traemos hacia las plantas. No sabemos con qué personas han estado en contacto su envase, pero debería ser una necesidad que esos envases atraviesen un proceso de desinfección previo antes que vuelvan a ser manipulados por otra persona, ¿no? Entonces, hablamos de industrias medianas donde todavía la manipulación es manual, pero también hay otro tipo de industrias donde esto es un poco más automatizado y seguramente va a ser mínimo el riesgo ahí, pero sin embargo es importante tener en cuenta estas cifras, ¿no? Por ejemplo, papel, ¿no? Estamos hablando de un tiempo de vida del virus de más o menos 30 minutos. Mientras que, por ejemplo, en cristales puede tardar hasta dos días, ¿no? Y hablábamos del vidrio, ¿no? En acero inoxidable hasta cuatro días. Por eso es que vamos a ver que en el tema de infraestructura es importante que, por ejemplo, los puntos o estaciones de lavado o de hidratación, por ejemplo, en la industria también, pues se desactiven los sistemas de uso a mano y se implementen otro tipo de sistemas con el uso de los pies, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, en algunos casos también hay sistemas ya que existen anteriormente para uso de lavaderos a través de sensores infrarrojos, ¿no? Sencillamente, ese tipo de mecanismos pueden ayudar a que no enfrentemos una situación bastante crítica en el marco de COVID-19. Información oficial sobre COVID-19 y que ésta constituya, pues, a través de los alimentos una fuente de contagio, no ha sido validada ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por la FDA, ni por EFSA en Europa. Entonces, como les vuelvo a decir, nuestra actitud actualmente debe ser una actitud totalmente preventiva y proactiva, ¿no? Porque no queremos que suceda todavía lo que estamos imaginando que podría suceder. Entonces, para que eso no se materialice, pues, estamos actuando en materia preventiva estableciendo, pues, los mecanismos necesarios para evitar que COVID-19 se transmita a través o bien de los alimentos o bien de los envases primarios, secundarios o terciarios que vayamos a usar en nuestras líneas o en nuestras cadenas productivas. ¿Sí? Entonces, un factor clave, yo diría imprescindible en el caso de COVID-19, es el factor del manipulador de alimentos. ¿Sí? Manipulador de alimentos, pues, es el protagonista de la novela, ¿no? En materia de cadenas productivas de alimentos y bebidas, ¿no? Pues, esta persona va a estar en permanente contacto, ya sea directo o indirectamente con el alimento, ¿no? Vamos a manipular utensilios, mesas de trabajo, equipos de corte, envasado, llenado, etcétera. En todo, no va a faltar por lo menos una persona, ¿no? Salvo casos muy excepcionales, pero el manipulador de alimentos va a estar presente siempre. Entonces, ¿qué es importante? Importante que con el manipulador de alimento hagamos que sea un factor clave a partir de cuatro elementos. Primero, que se le despliegue a estos manipuladores de alimentos toda la cantidad necesaria de protocolos existentes, ¿no? Obviamente, en función a los procesos que nosotros tengamos dentro de nuestra organización. Un restaurante no va a tener los mismos procesos que una carpintería, por ejemplo, ¿no? y hablando en el mismo rubro, un restaurante no va a tener los mismos procesos que una fábrica o una planta de envasado de espárragos, por decir, ¿no? Entonces, son distintos los procesos, pero en algunos puntos pueden tener similitudes, ¿por qué? Porque sin duda alguna estamos hablando de inocuidad de alimentos. Entonces, los protocolos deben estar implementados, y ahí por ahí estoy viendo una pregunta muy interesante, ahora lo vamos a desarrollar, pero los protocolos más que estar implementados, pues, exigen otros niveles de control o otros niveles de trabajo. El segundo nivel de trabajo es la infraestructura, ¿no? Yo puedo tener un hermoso protocolo de lavado de manos, pero no le estoy dando a mi trabajador o a mi empleado un dispositivo o un elemento para que ejecute un correcto lavado de manos, y es más, lo estoy exponiendo de repente a que haga la apertura de la llave con la mano. Entonces, mi protocolo se cae al momento de que la infraestructura no sea la adecuada, o no esté acorde en función al protocolo, ¿sí? Igual para la desinfección de zapatos, de repente tenemos sistemas de pediluvios o rodiluvios, ¿no? Para que puedan estos ser efectuados de manera correcta, pero si no le damos eso, entonces, corremos el riesgo de que no lo ejecute o que el protocolo termine siendo una letra o papel abandonado, ¿sí? Otro elemento importante para el manipulador de alimentos, pues, es la dotación o la provisión de elementos de protección, ¿no? Los suministros que conocemos, ¿no? Muchos de los protocolos están enfocados en temas de suministros y pues, como les decía desde mucho antes en materia de inocuidad, ya se venían utilizando uniformes descartables, desechables, veníamos utilizando ya mascarillas o protectores naso-bucales, ¿no? Cofias o gorros, ¿no? Y finalmente también otro elemento que siendo el último no es menos importante y para mí pienso yo que es el de mayor importancia es el liderazgo, ¿no? El liderazgo que nosotros vamos a impregnar a través de nuestras acciones con respecto a los que estamos a cargo de un equipo y también el liderazgo que podemos desarrollar en cada una de las personas que puedan estar inmersas dentro de la cadena productiva porque incluso cada operario tiene un nivel de liderazgo, ¿no? Cuando él empieza a ejecutar sus protocolos de manera adecuada, cumpliendo con todo el paso a paso, pues sus compañeros van a ver que es un ejemplo a seguir y eso lo convierte en un líder en potencia para su espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, puntual y claro, el factor clave en el caso de la cadena de alimentos o de las de la industria de alimentos y bebidas, pues termina siendo el manipulador de alimentos. y bien, ¿qué medidas preventivas, pues, podemos establecer con respecto a la presencia de permanente del riesgo de contagiarse con COVID-19 y también a la fortaleza que tenemos al contar con personas, pues, que nos pueden ayudar a materializar nuestros protocolos, nuestros grandes o buenos esfuerzos que podamos hacer para disminuir el riesgo de contagio. En primer lugar, asegurar el lavado de manos, ¿no? Medidas preventivas que son bastante sencillas, pero que sin duda alguna van a ayudar a complementar todo este mecanismo con respecto a COVID-19, ¿no? Lavado de manos, crítico y bastante básico desde mucho antes en cuanto a buenas prácticas de manufactura, inclusive, ¿no? Las BPM conocidas. Uso de EPPs también en el marco de inocuidad alimentaria y de EPPs y de BPMs, perdón, ¿no? Muy, muy importante como medida preventiva. Y obviamente los usos de EPPs en función a un análisis adecuado también, ¿no? Porque esto no es tarea de una sola persona, es tarea de todo un equipo de trabajo, es más, hay empresas que están conformando un comité COVID en el cual hay personas dedicadas al tener cuidado alimentaria y también personas dedicadas a la materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces hay una suerte de trabajo integrado para poder determinar cuál es el riesgo exacto en cada puesto de trabajo y que los EPPs que vayan a utilizar pues estén acordes o asociados a estos riesgos, no les podemos dar cualquier cosa tampoco. Otro elemento también importante de materia preventiva son la difusión de conductas seguras, ¿no? El evitar tocarse el rostro ya en muchas zonas aún se mantienen costumbres un poco o poco ortodoxas como escupir en el suelo, ¿no? Entonces ese tipo de costumbres se deben eliminar como conductas para poder convertirse en una conducta segura dentro de la organización como una materia o como un elemento de control preventivo. Otra medida de control preventivo también es el distanciamiento, ¿no? Del cual se ha hablado mucho ya medidas recomendadas incluso desde un metro y medio hasta los dos metros y asegurar que este distanciamiento se ejecute pues como proveyendo pues como lo decíamos anteriormente de elementos estructurales que así lo permitan. Por ejemplo, si yo tengo un puesto de trabajo donde la persona va a estar ahí permanentemente pues podríamos de repente dibujar alrededor de él un círculo que señalice cuál es el radio máximo sobre el cual una persona compañero suyo de repente podría acercarse como máximo, ¿no? Entonces elementos de esas características van a ayudar a que este distanciamiento se haga realidad. Otro elemento en materia preventiva y otro más importante aún incluso es el tema de capacitación, ¿no? ¿Cómo yo aseguro que mis protocolos que son bonitos y todo lo que querramos se van a ejecutar? Pues en la creación del hábito, ¿no? En la disciplina. ¿Y cómo hacemos eso? Repitiendo, repitiendo, capacitando, capacitando y eso va a permitir pues de que los protocolos sean efectivos, ¿no? Que no sean pues un documento más el cual podamos guardar en el archivo, ¿sí? Y finalmente otra medida preventiva u otro tipo de medidas preventivas también es la reorganización de turnos, tanto turnos de trabajo, turnos de descanso, turnos de refrigerio, ¿no? Entonces, esto va a permitir que, por ejemplo, las personas primero aseguren el distanciamiento, ¿no? segundo que se minimice el contacto entre personas de repente entre la ida y el retorno, ¿no? Si yo reestructuro los turnos de trabajo de repente de una forma en que mis trabajadores que están saliendo no lleguen a tener contacto con los que están entrando, pues eso va a ayudar a que minimicemos el riesgo de contagio de COVID-19, ¿no? Y todas estas medidas preventivas es importante que a través de ese liderazgo del cual hemos hablado ya, pues se conviertan en instrucciones precisas de carácter mandatorio, ¿no? No hay, creo yo, en temas ya de salud, porque acá ya estamos hablando de la salud de nuestros trabajadores, ¿no? Un poquito más centrados en eso, creo que no hay forma de negociar eso con respecto a que si me enfermo o no me enfermo, ¿no? Entonces creo que todos estamos conscientes de que este es un gran riesgo y que no podemos exponernos nosotros ni a nuestros compañeros ni tampoco llevar esto a nuestras familias, ¿sí? Hablábamos de una sinergia, ¿sí? Un grupo de trabajo que debe estar constituido, no sé si físicamente, pero al menos la intención de trabajo debe ser esa, ¿no? Un grupo que esté conformado principalmente por nuestros departamentos, si se quiere, o personas encargadas de Food Safety, ¿no? De Food Safety como encargados de HACCP o de BPM y también encargados del área de seguridad y salud, ¿no? Y todo esto se va a englobar conjuntamente con nuestra alta dirección, porque muchos de los casos que podamos proponer de repente como buenas intenciones o buenas prácticas que queramos ejecutar dentro de la organización que pueden estar bien, ¿no? Nadie dice que están mal, pero pueden estar bien y que no haya el compromiso de la alta dirección, pues van a terminar cayendo, como dicen, en saco roto, ¿sí? Entonces es importante que la alta dirección asuma un compromiso y sobre ello hacer todo el despliegue de esfuerzos entre seguridad y salud en el trabajo y food safety. ¿Sí? Bastante claro eso, ¿no? Lo que debemos apuntar es a generar sinergias, ¿no? Generar sinergias para que la eficiencia sea alcanzada al más breve plazo. Bien, eso sería todo por el momento, ¿no? Si de repente hay algún tema puntual que ha quedado sin aclararse y algunas preguntas por resolver, pues ahora será momento propicio. Alberto, te escucho. Buenas, buenas. Sí, presentado y estamos viendo que hay bastantes preguntas, entonces todas son muy importantes, pero vamos a contestarles algunas, posibles. por ejemplo, pregunta Eber, Eucera, dice, ¿qué medidas debería tomar en los gobiernos en América Latina para garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables? Bien, esa pregunta es bastante interesante, ¿por qué? Porque en la medida que estamos viendo el desarrollo de los esfuerzos de cada uno de los estados y los gobiernos en este entorno de pandemia, solo estamos percibiendo intenciones por garantizar la salud pública, que no está mal, ¿no? No está mal porque necesariamente tenemos que cuidar a nuestra gente también, pero sobre ello se debe asegurar también de que esto no solamente esté en el marco de la salud de las personas, sino también en lo que hablábamos al inicio de la estrategia, ¿no? Que la inocuidad alimentaria sea también clave para que a un futuro inmediato pues no se materialice este riesgo de que los alimentos se conviertan en un vector de contagio de COVID-19, ¿no? Yo pienso que lo principal sería reestructurar de repente la normativa legal en cada país para inyectar los elementos correspondientes a COVID-19 en el sentido de que, por ejemplo, como les mencionaba, ya hay países o, bueno, todos los países que aplican HACCP están involucrados en entornos de inocuidad alimentaria, ¿no? Donde podemos, sin duda alguna, ya contar con elementos de cuidado como las buenas prácticas, la higiene de manos, el control de limpieza de los uniformes, eso ya existe, ¿no? Entonces, lo principal es que por ahora los protocolos orientados puntualmente a COVID se sumen a esto para que constituyan un escenario de herramientas más poderosas que puedan ayudar a reducir el nivel de contagio y también obviamente el efecto sobre la inocuidad de los alimentos. Ok, muy bien, ingeniero, nos pregunta Laura Isabel Caña, ¿los controles sanitarios en alimentos se han mantenido de igual forma como eran antes de la pandemia o si se han reforzado? De ser así, ¿qué medidas adicionales se pueden tomar? Bien, es algo de lo que ya les hablaba, ¿no? Los controles sanitarios ya existen desde antes de la pandemia pero estaban enfocados en presencia de contaminantes físicos y en algunos casos químicos, ¿no? Y también en cierta medida también los contaminantes biológicos pensando principalmente en bacterias como salmonella, ¿no? O Echidia coli, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso ya tenemos que agregarle a un elemento más en el cual pensar que es COVID-19, ¿no? Por eso es que les mostraba también el tema de la duración o el tiempo de vida de COVID en algunos materiales para que este sea un factor de análisis al momento de identificar puntos de control o elementos críticos de control en la cadena productiva. Ok, muy bien, ingeniero. También nos pregunta Albert García. Buenas tardes. ¿cuáles son los alimentos o productos alimenticios más expuestos a la contaminación cruzada en estos tiempos de la pandemia? Bien, en realidad creo que ahorita no hay una diferenciación con respecto a eso. La pandemia pues se ha venido de una manera tan sorpresiva para todos que todos los rubros se han convertido pues en un posible, ¿no? un imposible factor de contagio de los alimentos. Pero si hablamos en términos personales obviamente hay una gran diferencia entre la posibilidad de que te contagies a través de un alimento crudo, ¿no? Contra uno que de repente sea en otras palabras un alimento preparado. Entonces, ¿por qué hay la diferencia? ¿Por qué? Porque en el caso de los alimentos crudos tú lo que haces es comprar de mano de repente de un productor directo, ¿no? Entonces, si esa persona, porque sabemos que la vía de contagio por ahora solamente son las personas, si esa persona es proveedor o portador, perdón, del COVID-19, pues tú como cliente directo de ese producto crudo, ¿no? Te vas a convertir en nuevamente también te puedes contaminar y puedes ser portador del COVID-19. Mientras que si hablamos de un alimento ya procesado y envasado, ¿no? Entonces, el alimento en sí no tiene ningún riesgo ya porque ha atravesado todo un sistema de cuidado a través de la inocuidad alimentaria de las cuales hemos hablado para que se eliminen todos los puntos o elementos de riesgo dentro de esa cadena, ¿no? Entonces, al final, el cliente puede recibir su producto en condiciones totalmente inocuas, pero ahí viene el otro actor, ¿no? Que de repente es un repartidor de deliveries y el repartidor sí tiene o está aportando el COVID-19. Entonces, estamos hablando de que el repartidor te puede afectar con el tema de COVID-19, ¿no? Pero si hablamos del producto en sí, como contaminación cruzada para poder considerarse como agente vector del COVID-19, es una cuestión un poco bastante complicada y no demostrada por el momento. Ok, muy bien, ingeniero, y nos pregunta Evera Nivel, dice, ¿qué consecuencia tendría una empresa que fabrique un producto y este ya esté contaminado cuando llegue el consumidor final? Y se demuestra que fue por ese producto. bien, pienso que en esta pregunta van a entrar a tallar temas ya un poco en el marco legal, ¿no? porque muchos de los países tienen ya una normativa, como les decía, para establecer cuáles son los principios básicos de inocuidad alimentaria, como también de la otra parte, cuáles son las consecuencias como tal de poder ofertar un producto contaminado si se quiere en estas circunstancias con COVID-19. Pero ahí viene el tema de un análisis adecuado de los riesgos con respecto a la posibilidad de contaminación con COVID-19, ¿no? Si nosotros elaboramos un adecuado análisis de riesgo y que, bueno, nuestro sistema HACCP o nuestras BPM nos permitan llegar a él con bastante claridad, pues estamos hablando de que este escenario va a ser prácticamente imposible, ¿no? Bueno, van a poder de repente ocurrir casos como en muchas industrias otras, se han visto, pues, historias o antecedentes que sí han sucedido, pero sin duda alguna lo que creo yo es que el entorno en el que se trabaja es justamente para evitar que eso suceda, ¿no? Ok, muy bien, ingeniero, nos pregunta Milena Molina, dice, ¿cómo aseguraríamos que las empresas están siendo dichos protocolos? Las empresas están siendo dichos protocolos. Bueno, lo que les decía en alguna parte de la diapositiva, ¿no? Básicamente, si nosotros proporcionamos protocolos a nuestros trabajadores, lo primero es que estos protocolos pues estén escritos, ¿no? No solamente se los voy a contar al oído, también hay que ponérselos en un papel. Segundo, que el protocolo esté asociado a una infraestructura adecuada. Tercero, que le proveamos de los suministros necesarios al empleado o al trabajador para que pueda cumplir justamente su protocolo, ¿no? Yo no voy a poner una estación de lavado sin jabón a un costado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y finalmente, que el liderazgo se debe potenciar, ¿no? Los supervisores o los jefes de área pues tienen que estar permanentemente con seguimiento para ver pues que se complete el ciclo, ¿no? Finalmente, hasta incluso podríamos establecer mecanismos de control tipo detección de actos inseguros por decir, Si yo veo que las personas no están cumpliendo pues establezco un mecanismo que me permita en el día a día ir detectando actos inseguros que me puedan permitirle hacerle un abordaje positivo, llamarle la atención en buena forma para que él mejore su conducta y pues termine ejecutando el protocolo por su bien, por el de sus compañeros y por el de su familia. Ok, muy bien, ingeniero, otra pregunta. Nos dice Jonathan Ezequiel ¿Estaría de acuerdo sobre la adopción de nuevas tecnologías para que manejen la seguridad alimentaria después de lograr salir de esta pandemia a nivel mundial? Y bueno, y no es que estaría de acuerdo sino que finalmente esa va a ser creo yo la mejor forma de poder ir alivianando el impacto y el riesgo, ¿no? Porque tampoco se trata de que nosotros lo pensemos mil veces, ¿no? Si yo veo que es mejor de repente utilizar un empacador al vacío automática al revés en contra de que utilicemos una tecnología un poco más rudimentaria y con la presencia de mayor mano del hombre pues yo no lo dudaría pues, ¿no? por asegurar la salud pues creo que podría ser una mejor alternativa sin embargo hay controversia así seguramente que ahí se podrán saltar a la luz con respecto a la reducción de personal al tema de los costos y una serie de cosas más que de seguro se van a evaluar y se podría llegar a buen puerto ¿no? con todo un tema de conversaciones Muy bien ingeniero nos pregunta Albert García dice desde su perspectiva ¿cree que es obligatorio que una planta de alimentos para evitar contaminación no más tenga un 50% de sus trabajadores laborando? Bueno obligatorio desde el punto de vista que si una norma lo exige pues tendría que convertirse en obligatorio ¿no? Pero más allá de eso pensemos en el carácter preventivo que le estamos queriendo dar a todo este contexto de herramientas ¿no? Si nosotros sabemos que es necesario que el aforo de los espacios se reduzca en un por lo menos hasta un 60 o 70% pues es importante que se cumpla eso ¿no? Porque finalmente los beneficios van a ser nuestra gente ¿no? Nosotros no queremos tener pues una planta donde más del 50% de su personal pueda estar de repente en cuarentena por la posibilidad de haber contraído COVID-19 al no respetar justamente el distanciamiento ¿no? Que podría terminar siendo bastante sencillo Es algo muy complejo de seguro ¿por qué? Porque muchas de las empresas están siendo impactadas por el tema de la reducción de las ventas y el mercado todo que no le permite mantener también inclusive un número mayor de personas bajo su poder salarial ¿no? Ok muchas gracias en general nos pregunta Franklin Raúl buenas tardes a la hora de implementar métodos para evitar la contaminación cruzada en producción de alimentos ¿qué probabilidades hay de que se usen químicos para combatir el virus y que estos químicos afecten al consumidor? Bien hablábamos hace un rato sobre las normas que hablan sobre las bases o los principios básicos para el cuidado de la unicuidad alimentaria en muchos países estas normas hablan de los químicos permitidos para uso dentro de líneas de alimentos ¿no? Entonces por ejemplo detergentes de tipo ácidos peracéticos por ejemplo son permitidos dentro de la industria y las concentraciones a las que se utilizan no terminan dañando la salud de las personas y por lo contrario combaten el efecto nocivo de repente de alguna bacteria o de un virus ¿no? Para eso existen también los controles que se pueden hacer en materia de BPMs ¿no? en materia de BPMs para que estos controles tanto microbiológicos y físico-químicos de las áreas productivas nos garanticen que los elementos que estamos utilizando para desinfectar pues no no ocasionen contaminación cruzada ¿no? Ok muy bien ingeniero José Israel Rubio Rivera nos dice buenas tardes como ingeniero o empresa ¿qué protocolo o medidas nuevas deberá de hacer para que sea más eficaz el cuidado? Bien les mencionaba pues hay una serie de protocolos y todos ellos van a cohabiudar seguramente en el logro de este de este desafío ¿no? hablamos de protocolos por ejemplo para el control de ingreso de las personas ¿no? para determinar si antes de que ingresen a nuestra planta ya tienen algún tipo de síntomas presentan alguna molestia ¿no? segundo protocolos del buen uso de las instalaciones para el lavado de manos para la desinfección de nuestras manos también para la desinfección de los equipos de trabajo de las máquinas también ¿no? entonces hay una serie de protocolos que de todas maneras son muy importantes su implementación justo para hacer más eficaz el cuidado y minimizar el riesgo de contagio ¿no? Dice Germán Alexis para la capacitación de este personal ¿cómo haría para hacerlo si no no tendría que incurrir en la reunión de todas las personas? Sí, justamente muchas empresas por lo pronto han bloqueado el acceso a sus salas de reuniones y están utilizando justo la tecnología que nosotros estamos utilizando actualmente ¿no? y yo me sumo a eso ¿no? porque con mi equipo de trabajo para poder desplegar hacia ellos las directivas y los nuevos protocolos que se vienen implementando en el escenario COVID-19 lo estamos haciendo a través de medios virtuales como el Zoom ¿no? y adicionalmente a ello le estamos sumando evaluaciones que nos aseguren la comprensión de todo lo que se ha desplegado a través del uso de Google formularios ¿no? Ok, ingeniero nos pregunta Manuel y Marzo Jorge Samuel dice ¿con los nuevos protocolos de seguridad alimentaria se incorporarían a la norma actual de inocuidad o sugeriría una nueva norma? Bueno creo que lo mencionamos desde un instante ¿no? Es importante que se tenga en cuenta de que las normas de inocuidad ya hablan sobre la protección de los alimentos con respecto al riesgo biológico ¿no? y este es simplemente un riesgo más solamente que es bastante crítico porque su capacidad de contagio es bastante alta ¿no? no creo que se necesite agregar nada más pero si los protocolos específicos seguramente van a lograr su objetivo con respecto a ello Ok Ingeniero nos dice Edgardo Chicas si bien es cierto todas las empresas han sido afectadas por esta pandemia y como usted decía al inicio que las de alimentos son las menos impactadas pero no sé si se contempla aquellas que dan servicios de alimentos por ejemplo los restaurantes como podríamos ver la diferencia en cambio de los servicios que estos ofrecen antes, durante y después de la pandemia ¿cuáles serían los puntos más claves para que estos garanticen un producto inico a los clientes? Áreas de trabajo seguras para los colaboradores por ser empresas que trabajan con alimentos A ver Dagoberto te soy sincera esta última pregunta no la escuché muy bien y estoy buscándola aquí en la lista para ver si de repente la puedo comprender mejor se llama Edgardo Chicas a las 4 y 33 4 y 33 ya Edgardo Chicas ya dice si bien es cierto a ver lo leo ok ya bien en este punto me logras escuchar si verdad si ya bien en este punto hablando particularmente de los restaurantes lo que va a haber un cambio seguramente drástico porque porque todos los servicios ahora están orientados al delivery ¿no? y mucho de lo que estamos haciendo pues va a terminar apuntando a que se controle la inocuidad como lo mencionabas en una de las vistas ¿no? a lo largo de toda la cadena productiva desde que el restaurante adquiere sus insumos hasta que el repartidor o conductor del delivery pues le entregue el alimento al cliente final ¿no? a través de ello pues vamos a tener cuestiones que controlar como por ejemplo la parte de inocuidad que todas las áreas productivas estén en constante limpieza ¿no? que hayan elementos e insumos de desinocuidad infección permanentemente que estén dispuestos todos los elementos para disposición de residuos sólidos y también de residuos sólidos peligrosos ¿por qué? porque ojo que en este escenario las mascarillas y los guantes y los elementos descartables se convierten más que en plástico se convierten en un elemento o un residuo peligroso también ¿no? entonces ese tipo de cambios probablemente se vayan a ver en el plazo inmediato en el rubro de restaurantes hablan me dice de antes durante y después claro pues antes la principal preocupación era simplemente entregar un producto obviamente inocuo y en la mejor presentación en tu plato en el restaurante ¿no? pero hoy por hoy la mejor garantía va a ser que el producto pues llegue en buen estado de conservación en buen estado de limpieza que los empaques no hayan sido alterados ni adulterados para el tema del delivery y que la entrega pues también se realice de manera inocua o buscando el menor contacto posible con el cliente ¿no? utilización de medios de pagos digitales herramientas o mecanismos que permitan o que aseguren un alejamiento entre el repartidor y el cliente final ¿sí? esos creo que yo creo yo que serían los principales puntos a tener en cuenta con respecto al restaurante Ok, muy bien ingeniero nos pregunta Manuel de Jesús en el caso de los minoristas en el manejo de seguridad alimentaria ¿cómo se puede proteger a los clientes y asimismo de ser infectados por otras personas que visitan el local? en el caso de minoristas no logro comprender muy bien a qué se refiere pero quiero entenderlo de esta forma de repente habla de una industria bastante pequeña ¿no? donde dice que los clientes ¿no? ¿cómo se puede proteger a los clientes y asimismo de ser infectados? ¿no? hablamos de que bueno, ese tipo de herramientas o acciones que vayamos a desplegar tienen carácter preventivo y no discriminan sinceramente no discriminan o sea no dicen estos protocolos son solamente para las grandes industrias ¿no? este protocolo de lavado de manos puede ser para cualquier tipo de industria ¿no? segundo para los que los visitan pues nosotros debemos establecer elementos estructurales hablamos en este caso por ejemplo de señalética ¿no? si yo sé que voy a tener visitas permanentemente pues al ingreso de mi establecimiento lo mínimo que debo hacer es indicar cuáles son las condiciones en que debe ingresar el visitante probablemente con el equipo de protección personal segundo que siga manteniendo la distancia así como yo la hago dentro de mi empresa tercero que de repente esté prohibido o se establezca la eliminación del saludo de manos ¿no? el saludo de manos o de besos o contacto cualquier tipo de contacto entonces a través de eso yo aseguro de que no solamente me estoy protegiendo yo sino que cualquiera que me visite pueda cumplir las mismas normas ¿no? Ok las últimas dos preguntas dice Julio Pineda en muchas industrias de alimentos se maneja lo de la contaminación cruzada desde mantener una distancia entre los productos y utensilios del suelo también manejando sanitarización a través del cloro ahora con el COVID-19 estaría bien implementar sanitizar los lugares de trabajo antes en la hora de descanso y después de la jornada utilizar EPP desechables para cada empleado en el área de manejo de alimentos respetando el confort para que no tenga problemas de eficiencia la pregunta es la última pregunta si que está en el chat si lo tengo lo tengo bien para la primera pregunta nos dice si es necesario implementar el antes en la hora de descanso y después del trabajo pues si en realidad tanto esa pregunta como la que sigue dentro de la misma que es que utilizar EPP de tipo desechable van a partir desde el punto de vista que la evaluación del riesgo se haga de manera consecuente si nosotros vemos que el riesgo pues es alto pues obviamente tenemos que ponerle un EPP mucho más complejo y entonces más que la comodidad ahí lo que tiene que primar es el tema de vulneración de la salud no podemos dejar que por más que sea incómodo la salud se vea vulnerada por el uso de un EPP inadecuado por eso es importante hacer el riesgo tanto en materia de salud como también del lado de la inocuidad y sobre lo que dice implementar el sanitización antes durante y después entonces a mí me parece pues una cuestión que podría estar enfocado dentro de una realidad innegable porque finalmente es eso lo que tenemos que hacer ¿no? establecer todo un mecanismo de periodicidad para que justamente el protocolo sea asequible ¿no? porque si yo también le digo a mi empleado lávate las manos cada 20 minutos pues va a terminar siendo en principio improductivo y seguro también pues podría terminar causando otro tipo de molestias ¿no? imagínese estar lavándose cada rato podría incluso hasta generar una dermatitis ¿no? lo que sí es recomendable es establecer un periodo un poco más prolongado pero que esa ejecución se haga de manera adecuada ¿no? respetando los 11 pasos por ejemplo recomendados por la OMS y que esos 11 pasos le duren en promedio los 40 segundos ¿no? ok ingeniero la última pregunta entonces pregunta Rafael Guevara buenas tardes ingeniero ¿cómo las empresas de alimentos como restaurantes podrían dar seguridad o confianza al cliente de que se mantiene una inocuidad de alimentos y que estos no se van a afectar al consumidor por el virus? bien en este caso pues ahí estamos bastante enfocados a a que seamos nosotros los invitados a despertar esa ese factor de creatividad y de innovación ¿no? he visto ya esfuerzos con mucho agrado de de restaurantes que por ejemplo ponen una pantalla con cámaras a disposición de las personas que vayan a hacer su pedido ¿no? y esta pantalla pues tiene visualización sobre todas las áreas de proceso para que la persona que esté haciendo su pedido pueda ver no sé si a través de su computadora o incluso yendo de repente a recoger solamente el pedido en el local que en algunos casos está permitido pues puede estar viendo en tiempo real cómo es que están preparando su alimento puede ser una alternativa segundo puede ser también el hecho de que por ejemplo hay organizaciones que están apuntando mucho a el hermetizado y la seguridad de los empaques ¿no? ponerle precintos o stickers que garanticen de que si ese sticker o ese precinto ha sido reproducido pues el cliente tiene la posibilidad de devolver ese producto y no recibirlo pues podría poner en riesgo su salud ¿sí? entonces ese tipo de cosas van a ir saliendo seguramente en el en el camino y es parte de nuestro trabajo que debemos desarrollar ¿no? bueno pues ingeniero este a través de la universidad Gerardo Barrios de la facultad de ingeniería y arquitectura otorga el presente diploma de reconocimiento al ingeniero y a Carlos Pablo Laura el grande por su participación como ponente en el primer congreso internacional virtual denominado innovación de la industria diseño e infraestructura a raíz del COVID-19 puede haber puede por haber desarrollado el tema desafío de la seguridad alimentaria en tiempos de COVID-19 dado en la ciudad de San Miguel a los 30 días del mes de mayo de 2020 ok ingeniero este muchas gracias y este algún consejo que usted nos quiera dar más que todo a todos los estudiantes que hoy estamos en esta ponencia suya que ha estado muy importante y todas las preguntas han estado muy acertadas por cómo se está manejando esto del COVID-19 en todo el mundo si claro bien bueno yo agradecido por el reconocimiento y bueno es un una motivación más para poder seguir compartiendo conocimiento en este caso a nivel virtual alrededor de nuestros países de habla hispana y bueno lo que yo podría decirles después que tomemos esta situación de crisis como una oportunidad más para poder desarrollarnos tanto como profesionales como personas y también dentro de la sociedad como ciudadanos de bien y otra cosa principalmente estamos hablando de tres elementos que nos van a ayudar a garantizar permanentemente nuestra salud a nivel de todos los escenarios en que podamos desarrollarnos primero distanciamiento segundo el tema del uso de los cpps en este caso principalmente las mascarillas y tercero que hagamos una adecuada desinfección de nuestras manos en cualquier lugar donde nos encontremos si estos tres elementos este muchas gracias ingeniero igual a todos los invitados ya se les agradece por haber estado en esta conferencia estuvo muy bonito el tema y pues agradecerle al ingeniero una vez más pues por haber dado un poco de su tiempo él si claro muchas gracias nuevamente y bueno también me sumo al agradecimiento a las personas que han estado con nosotros acompañándonos porque sé que se llevan un poco de algo que les va a servir porque estamos en un escenario bastante crítico y la participación activa de todos en carácter preventivo va a ayudar a pues que los efectos de esta pandemia sean menores a los que ya venimos arrastrando bueno pues entonces te damos por finalizar esta sesión y pues muchas gracias a todos y que Dios los bendiga feliz noche y feliz tarde